El residencial Los Robles ofrece piscina al aire libre de temporada y apartamentos y casas rurales rodeados de jardines. Se encuentra en la tranquila localidad de Arroyo Frío, en la Reserva Natural de la Sierra de Cazorla. Los apartamentos tienen ventanales con vistas espectaculares a las montañas de los alrededores. Están decorados, con sencillez, cuentan con muebles de madera y televisión de pantalla plana. Incluyen zona de comedor, zona de estar y cocina equipada con horno, microondas y nevera. Hay conexión wifi gratuita y aparcamiento. En verano hay un restaurante que sirve cocina local, Arroyo Frío alberga bares, tiendas y restaurantes. La localidad de Cazorla y el lago de Tranco de Beas están a 30 minutos en coche. El residencial Los Robles es un buen punto de partida para explorar los impresionantes paisajes de los alrededores. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.